Si tú tuvieras la oportunidad de recomendar una marca y a través de esa recomendación estuvieras generando entre 150 y 600 dólares lo harías así es que bueno decidimos hacer ese live en referencia a esa publicación porque mucha gente nos preguntó y mucha gente pues la verdad es que no lo cree posible en su mente no lo conciben de esa manera porque bueno no estamos no se acostumbra que simplemente por recomendar una marca tú puedas generar ingresos pues normalmente eso siempre está disponible solamente para las personas que son influencers, artistas y de todo ese tipo del medio artístico entonces no creemos que esté al alcance de nosotros así es que hoy vamos a ver que si es posible ¿Es posible generar esos ingresos simplemente recomendando un producto? La verdad es que si es posible tú solamente haz memoria cuántas veces has recomendado un producto o un servicio y has generado un ingreso y te lo aseguro que nunca lo has generado entonces pues la idea de esto es compartir contigo la opción en la cual tú puedes generar ingresos a través de la recomendación como ustedes ya saben o como lo han visto muchísimo en mis publicaciones nosotros siempre estamos recomendando la opción de llevar un estilo de vida saludable y activo a través del consumo de una suplementación que como saben es Herbalife ¿Por qué Herbalife? Bueno primero porque tiene más de 40 años en el mercado simplemente por eso y en mi caso me da la tranquilidad y la seguridad de que estoy consumiendo un producto de calidad segundo pues a mí me ha funcionado muchísimo como también ya les he comentado en muchas ocasiones pues yo en lo personal he podido bajar 58 kilos así es que para mí es muy sencillo recomendar algo que a mí me ha funcionado entonces como tú puedes generar entre 150 y 600 dólares mensuales simplemente por recomendar todo como nosotros siempre les decimos en Herbalife buscamos solucionar dos tipos de problemas que hoy pues aquejan a todo el mundo que es la cuestión de salud y la cuestión económica si tú te pones a ver ahí afuera o el común denominador de la gente siempre tiene un malestar ya sea físico ya sea emocional no importa que sea siempre tiene un malestar y pues en México sufrimos tristemente de muchos problemas digestivos entonces pues en diciembre estamos buscando la opción de ayudar a muchas más personas a que puedan disfrutar esta época sin subir de peso que puedan disfrutar esta época sin complicaciones entonces como tú puedes generar 150 dólares a 600 mes a mes sin descuidar lo que haces simplemente por recomendar nosotros tenemos un programa para este mes en el cual la gente puede disfrutar las fechas sin subir de peso es un programa que está orientado a que tu cuerpo se pueda desintoxicar que tu cuerpo se pueda limpiar y principalmente que no subas de peso y como tú puedes generar estos ingresos bien sencillos simplemente recomendándolo pero como tú puedes empezar a recomendar algo el punto de partida siempre es el propio uso el que tú lo puedas consumir difícilmente tú vas a poder recomendar algo que no utilizas o difícilmente tú vas a recomendar algo que no te ha dado resultado entonces más allá de vender lo que buscamos es recomendar recomendar algo que a ti te funciona yo te preguntaría hoy en tu estilo de vida actual ¿qué problema de salud te gustaría mejorar? si es la diabetes si es la gastritis si es la colitis el estreñimiento no importa que sea se puede solucionar el cuerpo es la máquina perfecta que se puede reparar a ella misma a través de los buenos hábitos principalmente pero pues también a través de la suplementación como nosotros siempre decimos esto es responsabilidad de las personas que lo recomendamos y personas que lo utilizamos ¿por qué? porque todo parte de un propio uso para mí es muy sencillo decirte que yo tuve problemas gastrointestinales y los pude solucionar a través de cambiar mi estilo de vida a través de cambiar mis hábitos y a través de agregar la suplementación en mi estilo de vida entonces ¿cómo tú puedes generar esos 150 dólares? es bien sencillo solamente es cuestión de que tú revises ¿qué quieres mejorar en tu vida? y a través de eso vas a generar ingresos como ya les hemos comentado ¿cómo lo generamos? simplemente recomendando lo que a nosotros nos funciona entonces si tú hoy estás buscando la opción de generar ingresos extras esta es una muy buena opción con la cual tú vas a mejorar tu estilo de vida y al mismo tiempo vas a generar ingresos como les digo es bien sencillo todos tenemos esa costumbre de recomendar estoy seguro que muchos han recomendado películas han recomendado servicios entonces es algo que por naturaleza el ser humano hace recomendar y a través de esto tú puedes generar estos ingresos entonces ¿es posible? claro que es posible ¿cómo puedes empezar? bien sencillo a través de solucionar tus problemas de salud ¿cómo puedes generarlo? simplemente ayudando a tu círculo cercano les comparto lo que a mí me ha funcionado yo empecé compartiéndolo con mi familia y a través de eso mi familia lo fue compartiendo con más personas y hoy a la fecha pues gracias a Dios hemos podido ayudar a más de 100 personas a mejorar su estilo de vida así es como funciona la parte de la recomendación no es algo complicado solamente es cuestión de que tú tengas ganas de ayudar a las personas es cuestión de que realmente te mortifiques por el bienestar de la gente y principalmente que empieces a hacer un cambio en tu vida ahí es como empezamos a generar esos ingresos a través de la recomendación la generación de ingresos está a nuestro alcance a través de la recomendación a través de las redes de mercadeo a través del multinivel y sabemos que mucha gente puede tener ideas sobre qué es el multinivel pueden pensar muchísimas cosas pero nosotros siempre les decimos prueba y comprueba que este tipo de actividades va a cambiar por completo de tu vida primero en la cuestión de salud segundo en la parte económica entonces allá afuera hay muchísimo mercado al cual nosotros podemos ayudar simplemente por mejorar sus hábitos simplemente por mejorar su salud y si tú hoy simplemente quieres ganar 5, 10, 15 mil pesos mensuales vamos a buscar ayudar a 10 personas a través de ti a que puedan mejorar su estilo de vida y tú puedas empezar a generar ingresos creo que es posible generar ingresos a través de la recomendación es bien sencillo solamente recomendar lo que a ti te funciona y pues yo la verdad es que siempre traigo conmigo el té que a mí me encanta yo este se lo recomiendo a todo mundo este té una vez un amigo me dijo este té es ideal para aquella persona que está triste, cansada y sin ilusiones este té cambia tu vida por completo como a mí me la ha cambiado en cuestión de ánimo en cuestión de energía en cuestión de actitud simplemente porque me hace sentir muy bien con todo lo que tenga que ver mi pues sobre todo con mi sistema nervioso no hace que tu cuerpo funcione mejor que tu mente funcione mejor que seas más que estés más concentrado en tus actividades que tomes mejores decisiones este té para mí es una maravilla y por eso se lo recomiendo a todo mundo así de sencillo es recomendar pero pues es algo que tú tienes que experimentar es algo que tú tienes que vivir así es que para todas aquellas personas que hoy estén buscando mejorar su estilo de vida mejorar sus hábitos y al mismo tiempo generar ingresos esta es una muy buena oportunidad para todos ustedes no importa en qué parte de la república te encuentres te podemos ayudar en cualquier parte de la república tú puedes generar ingresos vamos a preguntarte